Desde Alegría Fátima queremos mandar un saludo muy grande a la Comunidad Santa María de las Condes agradeciendo por permitirnos llegar hasta aquí. Hoy nos encontramos en el monasterio de los hermanos franciscanos. Hemos celebrado la Eucaristía, la hemos ofrecido por ustedes, por tanta gracia y cariño que nos han permitido llegar hasta este momento. Un saludo muy grande, que Dios los bendiga. ¡Peregrinos! ¡En la Concepción!